...los que se hacen al 066 y ahí no tenemos ningún reporte donde diga que hay gente que está viviendo directamente a cobrar un derecho de piso. Sin embargo, ante el llamado de los empresarios, lo que nosotros les pediríamos es que denunciaran esos hechos ante la Fiscalía para que ellos pudieran investigar y más que nada detener a los responsables. ¿Se siguen recibiendo este tipo de llamadas entonces? Llamadas de extorsión, sí. Incluso en el último censo que se hizo del Envipe por parte del Inegi, ahí refieren que las llamadas de extorsión se han prácticamente multiplicado porque cada día menos ciudadanos caen en ese hecho directivo, es decir, en el chantaje.